Que deje la puerta abierta aunque se que tu tienes la llave La casa esta llena pero hay un vacio donde solo cabes Tu acomodate y disculpa el desorden yo no se como mantener el orden Y gracias por traerme el pan que tengo sobre la mesa Siempre es grata tu visita traes lo que se necesita Pero tengo una petición que anhelo con mi corazón No solo me visites, quédate, haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate, haz tu residencia en mi corazón No solo me visites, quédate, haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate, haz tu residencia en mi corazón Quédate que a esta casa le traes calma, alumbras los pasillos de mi alma Quiero que me despierte tu voz como una alarma El sonido apacible que mi voluntad desarma Y que el sol de justicia entre por mi ventana Y ver misericordias nuevas cada mañana Para que me abraces y me cuides como nana Y aunque patalee ver como tu amor me gana Que mi techo sea bajo la sombra de tus alas Señor que tus faldas llenen toda la sala Quédate, en mi vida es una estancia Que no soporto la distancia Te dejé la puerta abierta aunque sé que tú tienes la llave La casa está llena pero hay un vacío donde solo cabes Tú, acomódate y disculpa el desorden Yo no sé cómo mantener el orden Y gracias por traerme el pan que tengo sobre la mesa Siempre es grata tu visita Traes lo que se necesita Pero tengo una petición Que anhelo con mi corazón No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate Haz tu residencia en mi corazón No solo me visites, quédate Haz una morada en mi interior Este trono es tuyo, siéntate Haz tu residencia en mi corazón No solo me visiteел No solo me You must have fired No lo soporto la это